¡Hola a todos! Estoy con Dester y en este vídeo voy a tratar un tema que me preguntáis mucho, que me solicitáis mucho que haga un vídeo sobre esto y que creo que va a ser bastante útil viendo precisamente lo solicitado que es y lo que os interesa. Así que allá voy, ¡empecemos! Y tengo que reconocer que me ha sorprendido que me pidáis tanto este vídeo porque es algo que a mí me sale de forma natural, no sé. Pero bueno, aquí estoy para daros mis consejos, para deciros qué es lo que hago yo, cómo trato a estos pequeñajos y bueno, pues ¡empecemos! Para empezar, mirad, este está muerto de sueño. Últimamente parece que me gusta cogerles o recién despiertos o recién acostados o así, ¿a que sí? Bueno, ya sabéis, este es de Dester, es una de mis fogonas, de mis fogonas macho. Y como decía en este vídeo, de lo que os quiero hablar es de la socialización, de la domesticación, de... No me gusta llamarlo ni domesticación, ni adoctrinamiento, ni nada así, pero bueno, cuando me lo preguntéis, yo sé que os entiendo, sé a qué os estáis refiriendo. Para mí es más una relación, es el crear una relación precisamente con vuestra mascota. Muchos os cuesta como entender, ¿no? Os cuesta comunicaros con ellos y bueno, pues por eso hago precisamente este vídeo. A mí la verdad que se me hace muy sencillo, no sé si tengo un carácter que se lleva bien con este tipo de animales, pero la verdad que no se... me sale de forma natural. Mis consejos a la hora de relacionarnos, de comunicarnos con ellos, vamos, prácticamente se basa en la tranquilidad, en la calma. Estos animales aman la tranquilidad, el silencio, la... eso, la calma, la calma, les encanta. Así que tenéis que ser personas muy tranquilas, muy sosegadas, muy calmadas, muy respetuosas, cuando estéis con vuestra mascota, con vuestro reptil, porque es lo que les va, es lo que les gusta. Yo siempre os digo, cuando os acerquéis a estos animales y sobre todo cuando llevéis poco tiempo con ellos, siempre lo tenéis que hacer de una forma muy tranquila, sin ruido, sin brusquedad, no os podéis abalanzar sobre ellos, no podéis aparecer de sopetón y pegarles un susto. Y ya tengo de nuevo espacio. Como decía, os tenéis que acercar muy relajadamente, ¿vale? Y siempre intentando hacerlo de cara a cara, digamos, ¿vale? Por eso yo no recomiendo para nada tener a lagartos, a reptiles en acuarios. A ellos les asusta mucho que tú te acerques por arriba, que tú los tomes desde arriba. Eso les asusta, no les gusta nada. Y yo lo que os aconsejo precisamente son terrarios de puertas, ya sea abatible o correderas, lo que prefiráis. Pero eso, de puertas, para que tengáis un contacto más directo de cara a cara, ¿vale? Y eso, que él, de cierto modo, no se sienta intimidado por ti, que se sienta a gusto. Otra forma es también, ya hemos dicho, la forma de acercarnos, pero también es importante cómo los tomamos, ¿vale? Tienen que estar a gusto, no se tienen que sentir capturados, encerrados. Es cierto que si lleváis poco tiempo con él, si tenéis miedo de que se os pueda caer, que pueda salir corriendo y etc. Pues no, tampoco lo vais a tener tan libre como tengo yo ahora mismo a Dexter, ¿no? Que lo tengo totalmente suelto y tranquilo y libre como él quiera, ¿no? Eso es cierto, lo podéis tomar de una forma más segura, más... Podéis agarrarlo así, por ejemplo. Esto es una forma muy segura porque les tenéis agarrados de aquí, de lo que es la cadera. Y le tenéis de una forma segura, ¿no? No puede salir corriendo, pero tampoco le estáis agobiando. No le estáis cogiendo así, no le estáis eso, agobiando. No se tiene que sentir a disgusto, atrapado, encerrado. No les gusta nada, que les pongáis las manos así, en la cara, en los ojos, que... Eso, que se agobien, ¿vale? Y sobre todo si está asustado, si no confía en vosotros, si eso, si le intimidáis de alguna forma, lo peor que podéis hacer es eso, es ennublarles el que se sienta él más inseguro todavía, ¿vale? En el fondo es que os tenéis que poner un poco en su lugar. O sea, si vosotros estáis tan asustados, no te conocen, es normal que se asusten mucho más y encima le estáis agobiando, encerrando y demás, ¿vale? Así que eso es otro consejo, no los toméis ni por arriba, ni los agobíes a la hora de agarrarlos, ¿vale? Que se sienta él a gusto, sobre todo ahora, ¿no? Cuando ya llevéis un tiempo con él, que no se asusta tanto de vosotros, no sale corriendo, que podéis llevarlo de una forma más cómoda, ¿no? Tanto para él como para ti, pues aprovecharos de eso y eso de que realmente tu mascota, tu animal, esté a gusto contigo, que quiera pasar ratos contigo. Las pobonas, por ejemplo, son muy sociables y les gusta pasar un rato con su dueño y te lo piden, así que aprovecharos de eso. Esos puntos en concreto ya son bastante importantes y vais a notar una mejoría si lo tenéis en cuenta. Otro punto es el que vosotros mismos no os asustéis. A cada reacción de ellos, a cada movimiento, que no os asustéis, no os saltéis. Porque a la vez de que eso mismo les sobresalta a ellos, aparte están viendo que un comportamiento negativo tiene cierta reacción en ti, ¿no? Y eso no es bueno, no es bueno. Así que eso también tenedlo en cuenta. Estad vosotros mismos tranquilos, seguros, sin miedo, ¿vale? Mirad este. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, eso es todo. Espero que toméis mis consejos correctamente y que os sirvan. Ya veréis cómo vais a notar mucho. Es muy importante eso, el cómo os acercáis, el cómo los tomáis y cómo pasan ese rato con vosotros. Ya sabéis, en un ambiente muy tranquilo, muy relajado, que ya sabéis que son animales muy tranquilos y eso, que les gusta el silencio y la tranquilidad. Así que bueno, esos son mis consejos. Que lo paséis muy bien con vuestras mascotas, que ellos disfruten también con vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.